Más de paro, menores de edad. Don Ulises Green, buenos días. El micrófono, ahora sí. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente bien. Ulises Green es... Dirigente juvenil. Dirigente juvenil. Y también el líder de Los Imparables C3. Los Imparables, ¿o qué cosa es? Oiga, Ulises, ¿han visto ustedes ya alguna reacción con esto de los toques de queda en Colón? Buenos días a todos los radioescuchas. En efecto, sí. Como sabemos, hay una medida que se implementó en la provincia de Colón precisamente para disminuir, que no es una medida nada nueva. Ya se ha implementado en otros gobiernos precisamente para hacer frente al tema de la violencia que existe en la provincia de Colón y que se ha extendido a otros sectores del país, como por ejemplo Elito y otros lugares que el presidente tiene en mente para poder implementar. Y en efecto, ha visto algunas medidas, ha visto algunas reacciones. ¿Por qué? Porque han sido medidas que ya se han hecho y que no han tenido ningún resultado precisamente para disminuir el tema de la violencia en la provincia de Colón porque son implementaciones totalmente vacías, porque estamos hablando de que después de las nueve de la noche, que por ley ni un menor de edad debe estar fuera de la calle, pero dentro del detrás de todo esto, muchos de estos menores de edad no quieren estar en su casa porque también vienen de familias disfuncionales, de padres ausentes, de madres que también son parte del organigrama de delincuencia y que son caldo de cultivo para que estos jóvenes se enteren en pandilla. Entonces, esto no ha tenido ningún resultado. Precisamente el viernes se dio un homicidio en la provincia de Colón a esos de las 10 de la mañana, donde hay tres menores de edad involucrados. Y deja claro que muchas veces estos homicidios, este tema delictivo se dan de día porque incluso en las escuelas, en la provincia de Colombia hay células de pandillerismo. Ya hay jóvenes que están desertando las escuelas por tema de pandilla y que muchas veces se han dado conflictos o ambientes hostiles en las escuelas. Entonces esto es preocupante, pero es más preocupante si es una medida transversal que busca disminuir la violencia y que ya dejó claro de que esto no lo va a ser. El viernes ya fue evidente que existen otras modalidades y que los jóvenes y los adolescentes que son parte de este engranaje delictivo también pueden utilizar otros horarios para hacer estas pechorías. La pregunta es, ¿cuál es la solución entonces para Colón? Yo creo que, y como siempre lo digo en todos los espacios y desde la fundación, nosotros trabajamos, somos una fundación, un movimiento que trabaja en la prevención de la violencia, trabajamos en sectores puntuales como, por ejemplo, Alto de los Lagos, que es un sector que, para ponerlo en contexto, trasladaron a las personas del casco en el gobierno de Varela a un nuevo ambiente habitacional. Pero estos mismos problemas de más de 40 pandillas que existían en el casco de la provincia, en el centro de la provincia, se trasladaron a estos sectores, pero se están desarrollando otra metodología delictiva. Entonces, la visión de nosotros es trabajar el tema de la prevención con un grado de humanización. ¿A qué me refiero con esto? Empezar a entender cuáles son esos elementos macro que hace que un joven se integra a una pandilla delictiva. Porque nadie nace con una marca o nadie nace con un revólver debajo de la almohada o con una acción de crear delinquir. Eso se va construyendo según el entorno. Bueno, sabemos que por mucho tiempo la provincia de Colón ha sido ausente o no se le ha garantizado sus derechos fundamentales, como por ejemplo acceso a oportunidades de los jóvenes. Y lo digo porque yo vengo también de un área de riesgo social, acceso a educación digna. Y yo creo que no solamente es un problema de Colón, sino de muchos sectores del país que son puntuales o zonas rojas. Entonces, nosotros buscamos primero identificar cuáles son esos elementos macros que hacen que ese joven se integre a esta pandilla delictiva, familia disfuncional, entornos hostiles, falta de oportunidad, falta de pleabilidad. Nosotros desde la fundación incluimos lo que son psicólogos, antropólogos, coach motivacional para tener un trabajo específico con el joven, pero también involucramos a la familia a través de un proyecto que se llama Familias Imparables, donde hacemos esa conexión tanto de los adolescentes con los padres para que puedan entender cuál es esa problemática que el joven va desarrollando a nivel emocional. En ese caso, en ese caso, yo lo interrumpo allí porque ustedes hacen un estudio, ese estudio que arroja que el problema de Colón y los jóvenes radica en la educación en casa, en la situación familiar. En efecto, la mayor parte es eso porque el primer espacio del joven o el primer entorno de este joven es la familia y muchas de estas familias son disfuncionales. El hermano está metido en una pandilla, la mamá vende droga o el papá está detenido. Entonces, este ambiente es hostil. Cuando este joven sale del seno familiar y se enfrenta a la sociedad, el espacio donde él vive también es hostil. Y cuando va a la escuela, también la escuela es hostil porque también hay temas de pandilla. Entonces, el joven tiene todo un flujo hostil que muchas veces no tiene la resiliencia, no tiene la fortaleza, va a ser parte de una pandilla delictiva porque lo ha normalizado ser parte de esta pandilla. Entonces, sí, es más a largo plazo, pero yo creo que Panamá tiene que empezar a invertir en temas de prevención. Aquí la prevención se ve simplemente como hacer una liga de fútbol o una marcha por la paz con los pastores y la inglesa evangélica, pero es algo mucho más profundo porque tenemos que empezar a trabajar con la familia y el Estado o el gobierno como tal o decir que el gobierno tiene que empezar a cumplir su rol de garantizar las cosas necesarias, porque como yo lo decía, un joven adolescente que viene de un sector de riesgo social o cualquier joven adolescente quiere ser parte de algo en esa etapa de su vida. Y si en esa situación de la adolescencia a la adultez, ese joven no tiene todos los elementos alrededor para que pueda ser un buen ciudadano, obviamente es lógico que van a venir las pandillas y entendiendo que Colón tiene una posición geográfica donde pasa el trasiego de droga importante y que existe un menudeo en la provincia que es lo que genera el tema de las pandillas, esto se vuelve atractivo para los muchachos porque le da una supuesta estabilidad que nosotros desde los imparables buscamos desconstruir para que ellos entiendan de que ese no es el mundo. Y claro, no hace falta mucho apoyo, no hace falta mucho presupuesto para poder llegar a muchos más jóvenes. Yo me quedo con esa pregunta de Gonzalo en cuanto a qué es lo que hay que hacer porque es que, Ulises, yo vengo a mis 63 años ya, podría imaginarse de la época de la dictadura hasta el día de hoy, yo veo, sigo escuchando este problema con un nivel de recurrencia y yo estoy de acuerdo con ustedes, no es que Colón es el único problema del país, por amor a Dios, por supuesto que no, pero claro que en Colón en ocasiones sí se ven hechos que destacan un poco más desde el punto de vista delincuencial que en otros puntos del país y hechos en donde hay más jóvenes involucrados que en otros puntos del país. Entonces, no sé, como que parece que la fórmula o está allí a la vista y no la hemos visto o no está a la vista y no la hemos encontrado producto de no sé qué más haría falta. A mí sí me queda claro en algo y usted ya lo mencionó dentro de su receta crear oportunidades para los jóvenes y es que la gente piensa que cuando uno dice crear oportunidades es empleos. Bueno, sí, claro que es importante. ¿Quién no quiere trabajar y ganar su remuneración? Claro que sí. Pero es que en el caso del joven no se agota nada más en el empleo. Se agota en el desarrollo del deporte, en el desarrollo de la cultura. O sea, crear los espacios para el desarrollo de estas oportunidades. Yo no estoy seguro que se haya hecho lo suficiente en Colón para eso. No, totalmente, totalmente de acuerdo, Edwin. Y es eso, precisamente es eso. Nosotros sabemos, ya se sabe qué es lo que se está haciendo mal. Colón, si tú te pones a ver o han tenido la oportunidad de venir a Colón, hay un abandono absolutamente histórico que se le ha hecho a la provincia. Aquí no hay espacios, por ejemplo, deportivos, no hay coliseos deportivos, no hay espacios para que el joven pueda alcanzar su máximo potencial. Tenemos una comunidad que es prácticamente una casa condenada, que es el centro regional, que los pelotas tienen que dar clases virtuales. Tenemos falta un 12% en desempleo. Todo esto, como lo había mencionado anteriormente, crea ese caldo de cultivo. Y sobre todo algo, o sea, mientras Panamá siga siendo totalmente desigual, donde la riqueza no sea bien distribuida, donde hay un crecimiento económico, pero no hay un desarrollo social, van a haber situaciones de violencia, van a haber situaciones sociales porque se derriban. Y yo siempre lo digo, el problema de la violencia, la violencia en Colón o en cualquier parte del país, no es un problema, es una causa de problemas mayores, que se derriban de problemas, como por ejemplo lo mencionamos, de todas estas cosas que le hace falta a Colón para que los jóvenes puedan tener espacios seguros y espacios dignos. Por eso nosotros creemos en un plan de prevención que tome en cuenta todos estos elementos macro, que el gobierno o el Estado, como tal, involucrándonos a nosotros como población, hagamos nuestra parte y esa parte de hacer, que el gobierno pueda garantizar, empezar a garantizar todos los espacios seguros para nuestros jóvenes y adolescentes, como educación, oportunidades, espacios culturales, actividades deportivas con elementos científicos, con datos también que le pueda permitir a nuestro gobierno empezar a trabajar desde una género y entender de forma pertinente lo que hace falta. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a empezar a ir por la ruta correcta. Pero de nada nos vale a nosotros, por ejemplo, como fundación, hablando desde el punto de vista de sociedad civil, crear espacios seguros para los muchachos, porque lo hacemos. Hemos tenido resultados muy buenos, hemos tenido la oportunidad de llevar jóvenes fuera del país, jóvenes que hemos evitado que se enteren a la pandilla delictiva, quisieran llegar a muchos más jóvenes, pero por falta de presupuesto lo hacemos. De nada nos vale a nosotros, como fundación, poder crear todo este espacio seguro si cuando el joven sale de nuestro entorno o sale de nuestro círculo se enfrenta a una situación obsoleta, se enfrenta a un ambiente hostil, se enfrenta a corrupción por parte incluso de la misma unidad de policía y se enfrenta también incluso hasta a discriminación, porque mucho también de los jóvenes, estos adolescentes se enfrentan, tienen autoestima baja, por lo que ha representado Colón por mucho tiempo con el estigma hacia la provincia y que muchas veces este estigma se desarrolla con unidades de policía cuando vengan a un joven a no de Colón con un joven negro ya le empiezan a hacer una persecución, entonces todos estos son elementos que también se tienen que ir cambiando para que entonces nuestros jóvenes puedan ver atractivo el no ser parte de una pandilla delictiva. Te comento lo que nos dice aquí un oyente que dice que lo que hay que cambiar son las leyes en cuanto a las condenas a menores y te pregunto si eso es parte de una de las posibles soluciones. Mira, yo creo que esas serían son medidas totalmente extremas porque al final del día si nosotros aumentamos la pena o hacemos lo que son esos cambios jurídicos que son importantes también para tener un sistema de coerción en nuestra adolescente pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos centros penitenciarios que resocialicen a nuestros pelados. Entonces, tenemos pelados que van a ir o vamos a condenarlos con leyes más duras y más escritas pero cuando van a estos centros penitenciarios salen peor porque son estos centros penitenciarios universidades del delito. Si ellos van a estos centros penitenciarios y salen con una resocialización o salen con un escarmiento que le permita a ellos poder ser un agente de cambio en la sociedad corporal ok pero yo creo que tenemos que primero cambiar y sobre todo el sistema de justicia para que pueda ser pertinente y no un sistema punitivo selectivo que es lo que hemos tenido por mucho tiempo. Bueno ocho treinta minutos Ulises vamos a mantener la comunicación para ver cómo evoluciona esto. No, totalmente igual muchísimas gracias y bueno aquí seguimos y está pasando en la provincia de Colón y ahora que inició el toque de queda se iniciaron retenes acá se están haciendo un montón de retenes innecesarios precisamente para identificar a menores de edad a alta hora de la noche pero estos retenes también se están dando en hora de cinco de la tarde cuatro y media de la tarde en la salida de Colón donde las personas salen de su trabajo salen de su área y se enfrentan a un tranque interminable por estos retenes que son necesarios y que están afectando el libre tránsito de otras personas que esperemos que el señor presidente desde la gobernación de Colón pueda ser un poco más flexible en estos retenes para evitar que la población coloniense llegue tarde a su casa por enfrentarse a su puesto no sabemos que están buscando a esta hora de tarde y evitar esta molestia al coloniense así que bueno muchísimas gracias gracias a ti muy amable 8.31 minutos de la mañana vamos al cambio y regresamos con más entrevistas